Continuamos esta noche con las noticias. El gobierno presenta diálogo de nuevas rutas para el combate al narcotráfico como política exterior. El desarrollo económico competitivo, el desarrollo social y el desarrollo rural sustentable son algunos de los desafíos que debe enfrentar el gobierno como parte de la política exterior, aseguró el presidente de la república, quien le dio los alineamientos a los embajadores guatemaltecos sobre el actuar en cada una de sus sedes diplomáticas. La política exterior de Guatemala se basa en 10 ejes, de los cuales sobresale uno en particular, y es el de la búsqueda de rutas alternativas para la lucha contra el narcotráfico. Que el tema del tratamiento a la política contra el narcotráfico vaya más allá de un tema de seguridad. Hasta ahora lo hemos tenido como un tema de seguridad únicamente. Y le he pedido que lo incorpore también como un tema de la política exterior de Guatemala. Porque es un tema de política exterior. Porque además de tener que ver con la violencia que nos ha traído al país, también tiene que ver con la política exterior. Porque es necesario que nos sentemos a discutirlo con los otros líderes de los países para encontrar nuevas alternativas, para encontrar nuevas rutas, para no seguir haciendo más de lo mismo que por 40 años lo hemos hecho y que los resultados no han sido los que hemos buscado. La política fue bien recibida por los embajadores, quienes consideran que los alineamientos parecen no ser ajenos al trabajo que ya se realizaba. Muy positivo, creo que le da continuidad a las cosas positivas que venían de la política exterior y le agrega algunos elementos nuevos que le introducen cierta novedad. Creo que es un planteamiento bastante integral y coherente y me parece una muy buena iniciativa haber reunido a todos los embajadores que representan a Guatemala en el resto del mundo para un poco sensibilizarlo sobre esta nueva política y como quien dice darles sus órdenes para que lo lleven al exterior. Guatemala tiene relación con 149 países, 37 embajadores en distintos países y con el lanzamiento de esta política el gobierno pretende mejorar las relaciones con los principales socios y fortalecer temas de interés binacionales, resaltó el canciller Harold Caballeros. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.